Vamos a resolver la sumatoria desde k igual 1 hasta 80 de 1 dividido raíz cuadrada de k más 1 más raíz cuadrada de k. Entonces, tenemos sumatoria desde k igual 1 hasta 80 y esta fracción la vamos a racionalizar. Así que, colocamos 1 dividido raíz de k más 1 más raíz de k multiplicado por raíz de k más 1 menos raíz de k. Raíz de k más 1 menos raíz de k. Se sabe que siempre se hace con el signo central cambiado para que se nos forme una suma por su diferencia. O sea, esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 80 de... En el numerador, a multiplicar por 1, nos va a quedar entonces raíz cuadrada de k más 1 menos raíz de k. Y en el denominador, la suma por su diferencia, raíz de k más 1 por raíz de k más 1 corresponde al valor k más 1 menos y raíz de k por raíz de k, raíz de k cuadrado que es k. La sumatoria desde k igual 1 hasta 80. Bueno, y acá abajo nos damos cuenta de que podemos simplificar los valores de k. k menos k da 0 y que entonces la fracción dividido por 1, no es necesario escribir el 1, por lo tanto va a ser la sumatoria del numerador. Raíz cuadrada de k más 1 menos raíz cuadrada de k. Y ahí por los términos que obtuvimos, ¿cierto? Nos damos cuenta que podemos aplicar la propiedad telescópica y por lo tanto nos va a quedar raíz, el primer k. Lo que empezamos por 80, o sea, 80 más 1 menos raíz cuadrada de... Y el segundo lo que empezamos por el valor menor 1. Entonces, da raíz de 81 menos raíz de 1. La raíz de 81 es 9. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y 9 menos 1 es 8. 8. 9. 10. 15. 20.